Continuamos en la noche. Un sector de la opinión pública en Colombia nos explica cómo mientras el país suramericano lloraba el asesinato en cautiverio de cuatro miembros de la fuerza pública privados de la libertad por el grupo terrorista de las FARC, en el Congreso y con el auspicio de la bancada de gobierno, hacía trámite una reforma a la Constitución para darle beneficios políticos a los criminales que quisieran desmovilizarse en un eventual proceso de paz. Hablamos del llamado marco legal para la paz, que sería la herramienta con la cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos busca la desarticulación de los grupos terroristas FARC y ELN. Los colombianos decimos que no nos crean tan pendejos, que ahí ya sabemos perfectamente quiénes fueron los responsables, inclusive las FARC ya reconocieron. Esta fue la reacción del presidente de Colombia cuando el grupo terrorista de las FARC, a través de una carta que fue revelada el 27 de noviembre por la destituida senadora Piedad Córdoba, anunciaba la liberación de seis secuestrados, cuando horas antes el mismo grupo criminal había acabado con la vida de cuatro miembros de la fuerza pública que permanecían en cautiverio más de 12 años. Mientras Colombia y América Latina lamentaban y condenaban el vil asesinato del coronel Edgar Yesid Duarte, el sargento del ejército Livio José Martínez, el mayor Elkin Hernández Rivas y el intendente Álvaro Moreno, en el Congreso de Colombia hacía trámite una polémica iniciativa impulsada por la bancada de gobierno. El 24 de septiembre de 2011, el senador Roy Barreras del partido de la U radicó una reforma constitucional que denominó el marco legal para la paz en Colombia. Lo único que es este acto legislativo es un acto que le da facultades al jefe del Estado para poder priorizar y seleccionar los casos más graves de los menos graves y para con ese camino permitir desmovilizaciones masivas. En tres artículos, Barreras propone las condiciones políticas y de justicia transicional para un eventual proceso de paz con los grupos terroristas al margen de la ley. El artículo segundo es el que causa mayores inquietudes, porque según la exposición de motivos que acompaña el articulado, este inciso pretende abrir la puerta para que en futuros procesos de paz, los miembros de grupos armados al margen de la ley que se desmovilicen puedan acceder a los cargos de elección popular, ser elegidos y designados servidores públicos, si así lo dispone el legislador por mayoría absoluta. Para Barreras, esta medida es una herramienta útil para la terminación de lo que considera el conflicto armado que soporta Colombia, un aspecto que ha recibido apoyo de algunos sectores de la opinión. Esta es una guerrilla terrorista, es una guerrilla inhumana, es una guerrilla que no entiende de sufrimiento ni nada parecido. También creo que es una guerrilla que es un actor político, yo si no creo que no sea un actor político como lo son los paramilitares. Pero también muchas críticas. La justicia colombiana tiene armas suficientes para llevar a todas estas personas y solamente por el derecho de secuestro estarían condenadas a 40 años y no tendrían posibilidad de redimir la pena. Lo que hay que hacer es cogerlos, llevarlos ante la justicia y aplicar las leyes que hay. Incluso columnistas como Eduardo Mackenzie fueron más allá y al rechazar el llamado marco legal para la paz, pidieron un juicio para la organización criminal de las FARC como el que los nazis tuvieron en Nuremberg tras la caída del Tercer Reich. Lo que algunos pretenden hacer aquí no tiene antecedentes en ninguna parte del mundo. Tras la derrota de la Alemania hitleriana, el proceso de Nuremberg castigó a todos los jefes nazis sobrevivientes. Los que no fueron juzgados fueron marginados de la vida política del país. Que la marcha contra las FARC del 6 de diciembre sea la ocasión para discutir y difundir esta idea. Mackenzie en su columna del diario El Mundo de Medellín plantea una pregunta. ¿Por qué se quiere permitir que los jefes de las FARC después de hacerle la guerra más implacable al país durante 50 años puedan volverse dirigentes políticos en Colombia? Solo la gente que odia profundamente a Colombia puede urdir semejante plan tan siniestro como ese. Ante el dolor y la indignación que provocó el asesinato en cautiverio de los cuatro miembros de la Fuerza Pública cometido por el grupo terrorista de las FARC, el senador Barreras no tuvo otra opción que suspender el polémico artículo segundo y en un comunicado dijo En estas circunstancias es imposible siquiera pensar en derechos políticos para quienes actúan con esta crueldad y torpeza. Simplemente no se lo merecen. Y el presidente Juan Manuel Santos ante la cumbre inaugural de la CELAC reunida en Caracas prefirió no hablar de paz con los grupos terroristas, aunque la bancada oficialista hasta hace una semana mantenía la propuesta de otorgarle derechos políticos a criminales desmovilizados en un proceso de paz. Por ahora la mejor forma de ayudar es no hacer nada. La mejor forma de ayudarnos en este momento es condenando ciertas prácticas como el reclutamiento de niños, como la financiación por parte del narcotráfico, como la colocación de minas y de bombas que afectan a la sociedad civil, como el secuestro o como la ejecución a mansalva de cuatro secuestrados que llevaban más de 10 años encadenados y que les dieron hace una semana un tiro de gracia. Por su parte los ciudadanos colombianos que rechazan el secuestro y el terrorismo sí hicieron y mucho. Este martes 54 ciudades en el mundo en una sola voz le exigieron a las FARC la liberación inmediata de todos los secuestrados que tienen su poder. La sociedad emite este contundente mensaje no solo para los violentos, sino también para los congresistas que respaldados por el gobierno colombiano buscan crear un marco legal para la paz y en respuesta reciben guerra por parte de los grupos terroristas que aún operan en Colombia.